Quackity sin sombrero Permíteme Lo voy a poner aquí Quackity sin sombrero Ese puto está bien bonito wey Porque tiene así sus Tiene Como Yo me las voy a tatuar Tiene así como Madrecitas así en O sea en lugar de espinillas Tiene así Pequitas Bueno no pequitas wey Sino lunares Está bien bello Y esta es la La mítica foto Que tengo ahí con él Que grande wey Que más Hoy le iba a dar la bienvenida Porque en QSMP Metieron a un muchacho Que es de Corea wey Y yo Hoy iba a estar ahí Iba a ser parte de los muchachos Que le dieran la bienvenida A esta nueva persona no Porque quiero empezar A comprometerme más Con QSMP Y luego que voy viendo El horario wey A las nueve y media De la mañana Y yo dije No perro es sábado wey Ni a Jesucristo Nuestro Señor Le hicieron sufrir tanto En el Calvario wey Que pasó amigo Quackity Y luego él levantarse A las siete y media De la mañana no Ya mejor lo conozco En otro Ah es mañana Es mañana Hey pretty baby With the high heels on You give me fever Like I've never Forever known You're just a product Of loveliness I like the groove Of your walk With your dog You dress I feel your fever From my ground I'll pick you up In my car And we'll pay the time Just kiss my baby And tell me twice That you're the one for me The way you make me feel The way you make me feel You really turn to me Your life You really That you make me feel